Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto volver a saludarles desde este hermoso municipio de Coetzala. ¿Ya vinieron al Narito? Si no, vengan y disfruten con nosotros de nuestro rico sabor y sazón. Tráiganse a la familia, a los amigos y disfruten de nuestros ricos platillos que el Narito les ofrece. En esta ocasión les vamos a presentar el siguiente guisado, que es tortitas de cecina de res. Este está elaborado con carnita de res, huevito para capear, la salsita con jitomate, cebollita, ajo y para que le dé un rico sabor, unas hojitas de laurel. De este lado tenemos el cafecito de olla, que siempre va acompañado con los platillos, las tortillitas hechas de la mano. Vengan, no piensen más y disfruten de nuestros ricos platillos que el Narito les ofrece. No dejen de visitar Coetzala por su gastronomía, su cultura. Y conozcan a nuestra gente.